La compositora y cantante portuguesa Dulce Pontes regresa a Badajoz y lo hace debutando con la Orquesta de Extremadura en un concierto incluido en la programación del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz en el que repasará sus 30 años en el mundo de la música. Un concierto distinto con canciones de su último disco Peregrina Sao. Estoy muy 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 feliz de poder tener este concierto acá porque es un concierto muy diferente de lo que estoy haciendo. Digamos, si hay un concierto de 30 años que se puede llamar de 30 años que recorre una parte muy significativa de toda mi trayectoria desde Lágrimas hasta Peregrina Sao y alguna cosita nueva también que haré con Daniel Casares que va a estar invitado, un magnífico guitarista que amo, un gran amigo. Dulce Pontes vuelve a nuestro país acompañada por sus músicos habituales como Daniel Casares a la guitarra y Alexander Carballo al bajo. Una experiencia única también para la Orquesta de Extremadura. Y para nosotros es un placer. Agradecer al festival que cuente con nosotros de nuevo. Es una maravilla para la orquesta porque sale de nuestro trabajo habitual y adentrarnos dentro de otros diferentes estilos y formatos para nosotros siempre es una nueva experiencia. La cita será mañana 5 de julio en el Auditorio Ricardo Carapeto a las 10 de la noche. 30 años de carrera en un concierto donde la voz, el piano y la percusión serán los protagonistas.